Y hay necesidades que tenemos en la piel que creemos son muy difíciles de corregir, pues hoy les tenemos excelentes noticias gracias a Ana María que es una experta en el tema y nos va a contar un poquito de estos productos que se llaman dermocosméticos. Primero Ana, bienvenida a Panorama y segundo, bueno, ¿qué son los productos dermocosméticos? Bueno, son productos que le van a ayudar a todas las personas que tengan muchas alergias, que sean súper sensibles. Entonces, estos productos les van a ayudar a corregir, a nivelar y a tratar las imperfecciones de la piel para tenerla perfecta para el día. ¿Cómo entonces me lo pongo en la cara, así en un paso a paso sencillo, simple para los teledientes de Panorama? Primero, mi recomendación es limpiar la cara, después se pueden aplicar una hidratante, un intuitivo, lo que necesiten y después protector solar. ¿Cuáles son los pasos que yo siempre recomiendo? Cuando van a aplicar la base y también cuando van a aplicar cualquier otro producto de cuida de piel, siempre sigan los músculos de la cara. Entonces, busquen en internet donde sea una imagen de la forma en que van los músculos. Entonces, la frente va en ascendente, los ojos orbiculares, redondos a favor de las cejas, la mejilla a favor de la oreja, los labios redondos. Entonces, cada que hagan alguna aplicación, siempre sigan estos movimientos, eso va a ayudar a generar más tonicidad, a disminuir líneas de expresión, la piel va a tener un efecto lifting muy bonito. Entonces, ese es un súper tip y para utilizar maquillaje dermocosmético con doble cobertura, nada, empiecen primero con capas muy delgadas y doble cobertura en la imperfección. Bueno, pues Ana, mil gracias por estos minutos aquí en Panorama. Ustedes ya saben que hoy los productos dermocosméticos fueron nuestro recomendado y que todos tenemos imperfecciones. Nos vemos la próxima, que estén muy bien, chao.